Buena convivencia vial. Tiene solo 28 años y ya es parte de los altos cargos de la Fuerza Aérea. Se trata de Aranzazú Calderón, la primera mujer de la institución en llegar al puesto de jefe de dique. ¿De qué se trata esto? Bueno, ella es la que coordina los procesos de mantenimiento que se realizan en los F-16. Una historia de esfuerzo y de talento que vamos a conocer a continuación. Estaba un segundo Aranzazú Calderón, jefe de dique del material F-16. Ya, esta parte del alentro está muy bien. ¿Cuánto tiempo más van a estar trabajando en el asiento? La instalación de la cana. Años de arduo trabajo han llevado a esta joven de 28 años a hacer historia en la Fuerza Aérea de Chile. Nacida en España, llegó muy pequeña a nuestro país, directo a Puerto Montt, donde vivió sus primeros años. Ya en el colegio pensaba en lo que sería su futuro, siempre soñando en ser pionera. Su especialidad, una para nada común. Elegí ser especialista en armamento, donde también era la primera. Entonces, como que siempre me ha gustado la parte donde uno hace cosas. Ser administrativa en esta institución yo encontraba que no era lo que yo quería llegar. Con los propósitos bien claros, comenzó su formación. Fue parte de la segunda promoción de mujeres que ingresó a la Escuela de Especialidades de la Fuerza Aérea. A su logro de convertirse en la primera mujer armera, hoy suma un nuevo desafío. Tras ser nombrada jefe de dique, una posición que la convierte nuevamente en la primera en llegar a este cargo. Allí asume una gran tarea, coordinar todos los procesos de mantenimiento de los reconocidos F-16. El ser especialista en armamento no solamente tiene que ver con el MINGIL, sino que va a muchas áreas del mantenimiento. Un orgullo que me hayan nombrado para este cargo. Para mí es importante el ser parte del equipo. Realmente no me lo esperaba. ¿Cómo van? ¿Saben si van a poder terminar luego? Sí, están a punto de terminar. Muchas gracias. Aranza Sú es hoy parte del grupo de mantenimiento número 54 de la primera brigada aérea base Los Cóndores en Iquique. Un lugar al que llega tras 10 años de carrera. Aquí no solo debe dar instrucciones a sus compañeros, sino también a su propio marido con el que está casada hace 6 años. Él es más antiguo que yo. De hecho, está en la parte de atrás en el plano. Y bueno, con él son las más anécdotas porque uno realmente lo que hace también, aparte de la administración, es que uno llama dando trabajo a todos los talleres. Entonces, me pasa generalmente que él me dice, ¿para qué me estás llamando? Ya me estás llamando, no me puedes molestar solamente en la casa. Entonces, eso es como parte ya del día a día. En todo caso, él está súper orgulloso y está contento de lo que hago. Adelante, cáncer. Estamos listos para puestos martes. Se requiere apoyo con equipo. En el grupo cuentan con 56 mujeres, de las cuales 9 trabajan en la bandada de F-16. Hasta ahora, Aranzasú es la única que ha alcanzado este rango a nivel nacional y a muy corta edad. Para llegar aquí, atravesó largos procesos de entrenamiento y capacitación en la Escuela de Especialidades, en la Quinta Brigada Aérea y en la Academia Politécnica Aeronáutica, por mencionar algunos lugares. Contar con una mujer a cargo de los procesos de mantenimiento, en este caso de F-16, que es nuestra punta de lanza en la institución, un arma muy tecnológica que requiere bastante conocimiento y experiencia, es un orgullo para la primera brigada aérea, para el grupo de mantenimiento número 54, contar con ella, que haya llegado a este nivel. Sus superiores señalan que siempre fue destacada en todo lo que se proponía. Recuerdan, por ejemplo, su habilidad para estudiar inglés y luego enfrentar los complejos manuales de estas aeronaves, las mismas que usted ve a menudo en ejercicios militares en Chile y el mundo. Nosotros, como especialistas, como instructores e inspectores y en la organización, pudimos darnos cuenta de las capacidades que tenía la cabo segundo Aranzazú Calderón. Derivado principalmente, y muestra de ello, es que en muy corto tiempo, vale decir, en menos de cuatro años, logró adquirir su nivel de competencia técnica experta en su especialidad primaria. Que ese fue un logro personal que automáticamente la diferenció entre sus pares. Son las palabras de uno de los formadores de la nueva jefe de DIC en el norte de nuestro país. Logros que asegura puede seguir cosechando en esta carrera prominente. Si ella sigue demostrando la misma dedicación, la misma calidad de trabajo, se sigue especializando y adquiriendo experiencia, no me cae la menor duda que va a seguir avanzando en esta organización. Talento y sacrificio de esta joven de 28 años, que además de estar en este cargo, estudia de forma paralela en la universidad, la carrera de contador-auditor. Todo para tener más habilidades y herramientas en su trabajo. Uno en el que espera seguir destacando no solo por ella, sino también por el resto de sus compañeras. Creo que también que voy a ser un ejemplo para futuras generaciones, para la integración de la mujer en la institución. Vamos a ir ahora a Francia para contarles que cerca de 200 detenidos dejó la vuelta de los...